Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver, el que tenga oídos que oiga. En este párrafo del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, Jesús empieza hablándonos de Juan el Bautista. Si recordamos, Juan fue el último de los profetas, de una serie de profetas, de esos hombres que Dios fue mandando para preparar a su pueblo para la llegada de Jesús. Y a lo mejor corremos el riesgo de imaginarnos que eran hombres que solamente hablaban de cosas que iban a pasar en el futuro. Eso también, pero en realidad estaban hablando en primer lugar de lo que estaba pasando a su alrededor. Y no era que estaban, que veían a Dios mejor de lo que lo vemos nosotros hoy, sino que eran hombres que estaban inspirados por Dios. Y Jesús en este mismo Evangelio, después de decir que no nació alguien más grande que Juan el Bautista, nos dice que el más chiquitito en el reino de los cielos es más grande que él. Y en realidad, todos nosotros por el bautismo, que estamos unidos a Jesús, también somos profetas. Es decir, que nosotros también estamos llamados a ser esos hombres y mujeres capaces de escuchar a Dios y de contar y de mostrar a los demás lo que él quiere decir a los que tenemos alrededor. Y qué difícil es a veces saber lo que él quiere acá y ahora, ¿no? Para eso tenemos que aprender a reconocer su voz entre muchas voces y aprender a reconocer su letra entre muchas otras letras que vemos por ahí. De paso, en un tiempo multimedia, como nos cuesta darnos cuenta que Dios es multimedia, que nos habla de un montón de formas, ¿no? Que además de dejarnos su palabra y los sacramentos con los que su gracia se transmite y toca a nuestros sentidos, también nos está hablando todo el tiempo a través de la naturaleza, a través de los demás hombres. Cada hombre, cada mujer que nos pone adelante es un mensaje para nosotros, ¿no? Como decimos, es el que va soplando a cada momento. Bueno, pidámosle entonces, démosle gracias y pidámosle que siga soplando. Chau.